Música Nuevo encuentro de artes, pero también el último programa de este ciclo 2015. Cuántos profesores, técnicas, novedades y cosas nuevas tuvimos este año. Maravilloso, súper útil, colorido como siempre, mejor imposible. Cuántos caminos hemos recorrido, tanta trayectoria de artes, tienen muchísimo. Es el último programa, pero desde ya que seguimos estando conectados, a través de la web, a través del Facebook y todas las redes sociales que ustedes saben que estamos ahí y estamos en permanente contacto. Así que no se van a poder olvidar tan fácil de nosotros, van a seguir siempre teniendo la posibilidad de encontrarse tal cual. Totalmente. Y hoy, bueno, un final estelar desde un lugar, esos lugares lindos para crear coloridos maravillosos que como puede ser, casa de artistas en Martínez. Así que bueno, al final tenemos un brindis para vos y con todos los profes que nos estuvieran acompañando este ciclo. Y bueno, es el último bloque, pero como es nuestra costumbre, nos vamos a trabajar. Así es. Así que vamos a ir a ver a Laura Clerici, de Blue Bohemia, que trabaja con productos Eureka, que hizo un tarro lechero con imitación hierro. Ay, buenísimo. ¿Lo vemos? Dale. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en un tarro lechero que ahora es tan tan de moda, que podemos usar para un paragüero, para poner flores, para decorar un rincón de la casa. Vamos a hacer una pátina de hierro envejecido y vamos a hacer un aplique en una placa de aluminio para decorar, que también lo podemos usar para hacer distintos tipos de carteles. Bueno, arrancamos con la base de esta imitación de óxido. Lo primero que hice fue, no sé si se alcanza a ver, pero la superficie está un poco opaca, eso se lo da la imprimación para metales al agua de Eureka, que se aplica en dos pasos. Primero damos una mano, como si barnizáramos. Dejamos secar una hora, le volvemos a dar otra mano nuevamente y dejamos secar ya cuatro horas y después se puede trabajar directamente con base acrílica, con gesso, con acrílicos, con lo que ustedes quieran. En este caso lo que hice fue empezar a trabajar con los colores que utilicé en la paleta fueron oro negro, azul cobalto, azul petróleo y sombra natural. Lo que hago simplemente es empezar a pincelar en forma despareja y a unificar los colores para que me dé ese tono característico del hierro gastado. Uso el azul petróleo, si quieren pueden usar gris de paint, negro también. Eso es para la base. No usamos un solo color porque el color del hierro cuando se empieza a oxidar, si no está pintado, no es uniforme. Entonces lo que queremos lograr es ese efecto lo más real posible. Una vez que tienen hecho eso, yo ya lo tengo pintado afuera, ¿ven cómo queda? Y después lo que voy a hacer es empezar a trabajar los mismos tonos, pero voy a empezar a agregar rojo óxido. Y no lo voy a trabajar con pincel, sino que lo voy a trabajar con esponja. Puede ser una esponja de las que usamos para maquillarnos, puede ser una esponja de cocina, lo que pasa es que eso tiene más textura. Entonces empiezo a aplicar el rojo óxido, pero no lo voy a usar solo porque si no va a quedar un color uniforme. Voy a usar los colores también que usé de base y voy a empezar a esfumar. Entonces voy logrando tonos que de otra manera no podría lograr, ¿ven? Y queda una cosa más real. Si quiero en alguna zona un poco más claro, el color que usé fue el amarillo luna. Podrían usar ocre con un poquito de blanco también. Y con golpes muy chiquitos y sin perder. O sea, tenemos que tratar de que no se note nunca el borde de la esponja o donde quedó el borde para que quede una cosa uniforme. ¿Ven? Con poco, con toquecitos y es más, la que nunca hizo nada es un trabajo que es muy bueno para un principiante. No hace falta saber manejar el pincel, es solamente dar golpecitos de pintura y así nos va quedando el efecto del hierro viejo. Una vez que está seco, esto lo barnizamos con dos o tres manos de barniz al agua. Pueden usar brillante o semimate, es a gusto de cada uno. Y lo dejamos secar. Después la placa. La placa es una de las placas de aluminio o de estaño que se usa para repujado. Y lo único que hice fue, apliqué con un esténcil, empecé a marcar con una lapicera que no ande, arriba de una madera, empecé a marcar todo el diseño que yo quería, que en ese caso era la palabra Sweet Home. ¿Sí? Lo van marcando. Si hace falta lo repasan más de una vez. Y una vez, ¿ven cómo queda? Queda bien marcado. Esto, una vez que lo hicieron, le van a pasar las dos manos de imprimación al agua para metales de eureka y lo dejan secar. Después le dan una mano de base acrílica y lo que usé fue decoupage. Técnica de decoupage, usé esta servilleta en un rincón. Lo dejé que se seque bien, lo barnicé y con la esponja apliqué los colores. De la misma manera que hice el tarrito, pero esta vez solamente con los colores y barniz al agua, en color agua marina y amarillo luna. Ese es todo el secreto que tiene. Así que espero que lo implementen porque es algo realmente muy fácil de hacer. Bueno, ven la placa después para adherirla. La manera más segura es usar una remachadora. Para eso hacen las perforaciones correspondientes en el tarro lechero, en la placa, y después con la remachadora aplican los remaches. Para esto es necesario, tal vez, el marido habilidoso con la remachadora, pero es la mejor manera para que no se salga y no se despegue. Después, si quieren reforzar el efecto de envejecido, lo que pueden hacer es pasarle betún de judea con un paño, como para que se note más el detalle del repujado en el estaño. De esta manera lo pueden aplicar y pueden hacer también carteles u otro tipo de cosas. Espero que lo implementen y nos vemos en la próxima. Espacio de Nicrom, Miriam Bloom, por supuesto, que está con un invitado más que especial. Ya se pongan a trabajar y te lo muestro de esta manera. Gracias, Gaby. Bueno, el espacio de Nicrom, bienvenidos. Hoy es el último programa en el piso y trajimos a Fabi, un genio. Gracias. ¿Qué nos trajiste, Fabi, para hoy? Bueno, les traje un souvenir de poni, que es la continuación, sería de la ambientación de una torta con un carrusel y unos ponis que la decoran. Esta es una torta falsa, que esto lo podemos poner arriba, digamos, de la torta real. O sea, le damos como altura. Claro, le agregaríamos, o sea, una base falsa de torta real abajo, y arriba colocaríamos la maqueta. La maqueta. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar que primero, lo primero que necesitamos hacer, bueno, amasamos la masa para que tome un poco de elasticidad. Lo primero que vamos a modelar es el cuerpo, que necesitamos que tenga mayor estabilidad primero. Vamos a trabajar todo en base a esferitas. Esa es una esfera de telgopor de uno y medio aproximadamente. Vamos a duplicar la cantidad de masa para realizar el cuerpo. El cuerpo es un poquitín más grande que el resto de la pieza. Realizamos la bolita sin grietas. Una vez que tenemos la bolita, hacemos una especie de tipo un maní, así, y ahí tenemos ya la pieza de lo que sería el cuerpo del poni. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos lista la pieza del cuerpo del poni, vamos a empezar a trabajar con la cabeza. Vamos a usar una vez y media la proporción de masa de la esfera. Siempre vamos a medir aproximado el tamaño de la esfera para tener el volumen de masa. Ahí tenemos una vez y media aproximado. Volvemos a amasar todo, siempre que no tenga nada de grietas para que la pieza nos quede bien terminada. Lo que vamos a hacer primeramente es una esfera con prolongación. En el caso mío, yo la esfera con prolongación, le hago una especie de cunita, coloco la esfera y empiezo a llevar toda la masa hacia una punta. ¿Van viendo? ¿No hace falta encolar la esfera? En piezas tan chiquitas no es necesario. Ahora ya cuando trabajas con una pieza más grande, ya ahí sí habría que encolar la esfera. Igualmente, esta pieza se puede llevar hasta un tamaño de una esfera 10 de cabeza, según el pedido y el requerimiento de cada una. Ya cuando es una pieza tan grande, yo les recomendaría que en el cuerpo usen esferas de telgopor también, para alivianar la pieza y que no sea tan pesada. Vamos a empezar a cerrar la esfera. Comenzamos a cerrar la esfera así, tratamos de que no nos quede nada de grietas, nada, y la llevamos a una forma de huevito. Vamos a trabajar en lo que sería el morro. La trompa. La trompita. La trompita del caballo. Que en sí, el poni este, como verán, tiene trompita, pero no tiene boca. No tiene boca, orificios nasales, nada. Simplemente es la trompita simulando así como una nariz muy respingada. Después no tienen mayores rasgos. Lo que sea, al realizar una pieza más grande, yo les aconsejaría que le coloquen, o sea, una boquita, una simulación de nariz, nada muy exagerado, porque tiene que ser algo más de líneas románticas. Entonces es más sencillo. O sea, mientras más grande, más detalle les ponemos. Más grande, más detalle. No más chiquito, sino como que queda como mucho detalle, queda como empastada la pieza. O sea, minimizar un poco de detalles al ser más chiquito para evitar que no nos quede muy cargado. Una vez que buscamos, o sea, el cuenco de ojos, acá sería, le llamaríamos así, tenemos este tipo de naricita así. No alcanzan a ver. Bueno. Vamos a hacer las orejitas. Para las orejitas vamos a usar dos bolitas mínimo de masa. No es muy grande la orejita. Hacemos una lagrimita. Van a agarrar la herramienta, le hacen un especie de cuenco ahí a la orejita y tenemos una. En el caso para el cuerno, yo voy a usar una masa que está, no sé si la van a alcanzar a ver ustedes, porque bueno, tiene brillitos. Se va a ver en el proceso de secado. En masa cruda, o sea, sin teñir de ningún color, le agregan chivre en escamas o purpurina, todo lo que sea, lo agregan ahí. Y lo amasan bien hasta que se una todo. Una vez que tenemos toda la masa unida, en el proceso de secado, solo las escamas de chivre van a resaltar de la pieza. Entonces, con esto le van a poder realizar las alitas, el cuerno, los detalles que necesitamos que nos quede más delicado. Y no tenemos que después pintar o poner o adosar. No, nada. Ya directamente. Ya nos queda en la masa ya con brillo. Sí, esta es una pieza que una vez que está terminada ya está lista. No hay que pintar, no hay que colocar nada más de lo que ya tiene. Bien. Bueno, en el caso de los ojitos, les vamos a colocar los ojitos. Acá Miriam eligió unos ojitos muy lindos. Vamos a colocar donde termina el cuenco de ojos, vamos a colocar uno. Primero que hacemos, una simulación. O sea, vamos a colocar ambos ojitos a cada lado y vemos cómo nos quedó. Los vamos a mirar de costado, los vamos a mirar de frente, los vamos a mirar del otro lateral y vemos que si estamos de acuerdo con la forma que nos quedó, ahí simplemente con los dos dedos gorditos vamos a hundir el cuenco de ojos. Aparte, los caballos tienen como al costado, no los tenemos que poner de frente. No están de frente. O sea, que si lo miramos de frente se ve casi un esbozo de ojo para ver el ojo completo lo van a ver de un lado. Volvemos a retocar todo lo que sería el hocico y ahí mayormente ya tenemos la piecita de la cabeza lista. A ver cómo podemos seguir con el pelo. A ver, para las chicas que no saben, todo ese tema así, ese rulito que nos queda. Ese rulito de pelo. Eso es muy sencillo. El rulito de pelo, agarramos masa, amasamos muy bien. En la mano hacemos un rollito. Ya me va un poquito. Es un rollito fino y más grueso de un lado. Yo voy a hacer uno más grande para que vean ustedes. Claro. Pero después cada una lo va acomodando al tamaño de la pieza que están realizando. En la base acá que es más gordita, no sé si lo llegan a ver, lo voy a apoyar acá para que lo vean bien. Es como una colita de una ratita. En la base que es más gordita lo voy a aplanar un poco porque estamos haciendo el pelo de la cream. Y en la punta voy a agarrar y voy a enroscar con este movimiento así. Como un caracol. Como un caracolito. Y ahí tenemos la pieza. Y es lo mismo que la cola. Es lo mismo que la cola con la única diferencia que en la cola vamos a trabajar con la base más gruesa, no tan finita. Para engancharlo al cuerpo. Para poder engancharlo al cuerpo. Bueno, Fabi, ¿dónde está tu taller? Contanos un poquito. Bueno, mi taller está en Santa Fe. Se vino viajando, chicas. Vine de Santa Fe, así es, para estar acompañando a Miriam. Así que, bueno, mi taller está en Santa Fe Capital. Tengo un pequeño taller en el cual doy clases de porcelana fría, decoración de tortas. Las tortas riquísimas. Y también doy, bueno, seminarios por todo el país. O sea, viajo continuamente. Siempre en el Facebook te van a aparecer todos por dónde vas a estar. Claro, en el Facebook siempre voy publicando en qué lugar voy a estar, en qué provincia y todo eso para que se vayan contactando con los talleres oficiantes y puedan ir. Buenísimo. Gracias, Fabi. Para cerrar el año, un placer que tengas conmigo. Bueno, gracias a vos por haberme invitado y bueno. Y seguimos en Artes. ¿Tenés un taller, un microemprendimiento o simplemente te gusta modelar? Elegí Nicron, la porcelana fría. Venta exclusiva a talleres. Info arroba grupo nicron punto com punto ar cero cero dos dos cero cuatro ocho dos siete ocho nueve seis Ergus fábrica de artículos en fibro fácil y sellos decorativos diseños exclusivos incorporación continua de modelos servicio preferencial artísticas y talleres de arte venta por mayor envíos a todo el país catálogo online en www.erguscarpinteria.com.ar o al 011 4587 3741 Artística Artcraft un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa decoupage arte francés cursos y seminarios pintura decorativa y mucho más visita nuestro sitio recorre nuestro catálogo registrate y enterate de todas las novedades www.artísticaartcraft.com.ar desde hace 90 años Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología que satisfacen las necesidades de los pintores profesionales estudiantes y artesanos los óleos y acrílicos profesionales el acrílico decorativo de Coralba lacas vitrales al agua son solo algunos de los productos fabricados por la marca de mayor prestigio del mercado de fabricación nacional Alba calidad premium en pinturas artísticas ingresá a www.albaartística.com.ar o a través de Facebook Alba Artística ¿Querés aprender arte francés holandés y europeo? Ruth Pasión por el Arte te lo enseña También contás con la modalidad online en tiempo real clases regulares para chicos y adultos talleres y seminarios de pintura decorativa venta de insumos láminas marcos y soportes en San Martín Cardales y Martín Coronado o donde vos lo solicites comunicate al 4757-0377 o al 152-465-0378 Skype y Facebook Ruth Pasión por el Arte Mail Ruth Pasión por el Arte 1 arroba gmail.com Graciela Franco y este gran despliegue que tenemos acá en el espacio ¿Cómo se usa de Eureka? ¿Viste? Nos vinimos con todo Vamos a una Navidad a pleno Mucho trabajo mucho dorado Dorado a la hoja es lo que nos vas a enseñar Vamos a trabajar con dorado a la hoja con todo lo que son los accesorios dorados de Eureka porque voy a trabajar con los colores tradicionales de Navidad que son el verde pino el rojo Navidad y en este caso bastante dorado a la hoja un poco de pátinas doradas un poco de acrílicos y demás Muy bien ¿Comenzamos? Dale Lo primero que les quiero mostrar es cómo hice todo este proyecto y un poco las técnicas que tienen que son varias Trabajé la tapa con un craquelado que lo hice sobre goma eva Si te fijás esto es flexible tiene Ajá Este craquelé sobre la goma eva queda perfecto y después le di una le pasé pátina dorada que en este caso trabajé con el oro viejo después hice todo el borde con dorado a la hoja en esta cara tengo las estrellas que están hechas también con goma eva las verdes tienen dimensional mejor dicho si tienen dimensional la base tiene un decoupage de acá no lo veo un decoupage y las estrellas grandes están trabajadas también con craquelado en esta cara trabajé toda la base con modeling espatulado bien desparejo hice un decoupage después unas líneas que trabajé con acrílico verde pino y dorado a la hoja de este lado también hice un decoupage lo mismo estas estrellas verdes están pintadas lo demás es goma eva con craquelado más las líneas de dorado a la hoja y en esta también hice todo un espatulado con modeling past y sobre eso hice un decoupage y al decoupage lo craquelé digamos que en términos generales digamos que las técnicas que tiene este trabajo son estas quiero mostrar un poquito como es el proceso del trabajo en la goma eva tanto de la tapa como de las estrellas y es el siguiente trabajé con una goma eva finita el espesor lo puede elegir cada uno a su gusto es una goma eva blanca a la que pinté en este caso con el rojo navidad le di dos manos y acá trabajé con el verde pino que también tiene dos manos cubre perfecto no se quiebra al manipularlo o sea que toma bárbaro en cualquiera de los dos colores podés trabajar de esta manera para hacer el craquelado el craquelador son dos componentes que uno es el barniz base y el segundo es el craquelador como lo doy la primer mano la voy a dar con el barniz base doy una manito un poquito espesa lo dejo secar una vez que esto se secó voy a dar una segunda mano con el craquelador y este o lo dejo que se seque a temperatura ambiente o lo puedo acelerar un poquito con en lo posible aire frío del secador de cabello y el resultado sería este y súper flexible súper flexible queda te digo que queda como un charol me encanta el resultado bueno y después lo que hice con esto fue pasarle un poquito de pátina con un pincelito cualquiera yo tomo por lo general trabajo mucho con con los dedos directamente y lo que hago exacto voy a poner esto así para no manchar la carpeta lo que hice fue pasarle la pátina color oro entonces mira acá ya está bueno la estrellita terminada craquelada ¿cómo lo pegaste después? para pegar podés usar el autoadhesivo universal ecológico o podés pegar con el tridimensional que yo lo uso muchísimo tiene piquito aplicador me resulta muy fácil para las piezas que son chiquitas el dorado lo podés trabajar con las láminas ya cortaditas o las podés ir cortando en el momento las podés ir desgarrando total lo que se rompe se puede volver es totalmente reutilizable en esta plaquita de muestra yo preparé una base roja dos manos de rojo navidad en cinté para formar líneas entonces las láminas pueden cortarse como te decía o a mano o las cortás con un elemento bien filoso que en este caso yo trabajo con un bisturí sí acá y lo que hago es ir apoyando no importa si se cayó en otro lado esto se saca y se vuelve a poner y pegó la lámina vamos a hacer algo un poquito más fácil voy a hacer esto acá lo fijo con un pincel lo adhiero vamos a hacer solamente este pedacito así lo podemos levantar y lo muestro terminado y todo el exceso lo volvemos a reutilizar recuerden el exceso lo volvés a utilizar bueno mucho dorado mucho dorado hay que vestirse de dorado también tradición para estas fiestas sí dorado ¿te parece? sí no sé a mí la navidad ah no el año nuevo me gusta blanco claro y la navidad bueno y nos ponemos a festejar también y compartir bueno con esto esto es bárbaro porque lo podés hacer en esas cajas y en centros individuales la idea de las cajas fue preparar un poco un packaging diferente y más personalizado bueno que tenga un poco más algo nuestro para hacer el regalo Grace vos sabés que hoy es tu última grabación acá en el piso hoy es la última grabación del año pero sí pero yo te voy a invitar a un lugar ahora ¿a dónde vamos? te voy a invitar a brindar con todo el equipo vamos a brindar con el equipo qué bueno vamos a brindar ¿cómo no? ¿te parece? ¿cómo no? nos vamos a brindar dale yo sigo trabajando ahí vos seguís si no después que brinde claro quédense ahí hay más artes para todos Eureka desde 1925 calidad única tradición y vanguardia en el mundo del arte Mega Outlet del Artesano materiales para artistas y artesanos tiene esta oferta para vos un atril de pie un bastidor de tela 50 por 60 una paleta una paleta mezcladora y 15 pinceles todo eso por 500 pesos te recordamos que Mega Outlet del Artesano tiene el mayor surtido de servilletas y gran variedad de encortes láser y fibro fácil las ventas son por mayor y menor y tiene envíos al interior atención el interior de la República Argentina el contacto es mega outlet del artesano arroba hotmail.com el negocio está en avenida Córdoba 3414 capital federal y el teléfono es 4867 2713 recordá también los podés encontrar en Facebook como Mega Outlet del Artesano Bueno estamos en este lugar tan particular bellísimo lleno de color con toda la onda como dicen los chicos ahora estamos en Casa de Artistas con las creadoras Mirta Robaina y Dulce María bueno les queremos agradecer este espacio que nos han brindado gracias a ustedes por venir estamos súper contentas muy felices de recibirlas aquí en nuestra casa Dulce es un placer para nosotras que estén con nosotros que nos hayan elegido para venir a filmar el cierre de este año electivo que que para nosotras en realidad fue un primer año porque es el primer año que estamos acá y la verdad que estamos felices porque cada día se nos ocurren cosas más lindas y más creativas para sumar el lugar así que les contamos que estamos estamos en un lugar hermoso al lado del río que lo podemos ver desde acá hay muchísimo arte alrededor la silla la silla de Gaby es de Dalí ¿no? la silla si yo estoy en la silla de Dalí esta es la de Frida acá vemos también que nos acompaña y bueno vos también me contabas que Dulce María es tu nombre y también dedicás esto a la gastronomía en Casa de Artistas si exactamente con Mirta empezamos con este proyecto hace un año y dos meses ya que abrió el público en realidad empezamos seis meses previos a todo esto con muchísimo trabajo porque teníamos que teníamos que revivir un lugar que había estado abandonado durante mucho tiempo cuando entramos acá realmente nos encontramos con una cueva había sido un boliche había estado cuatro años abandonado estaba todo pintado marrón los vidrios de negro suciedad botellas y años y años entonces bueno empezamos a programar un lugar que se uniera el arte con la gastronomía y la verdad que lo logramos porque desde que entramos y que desde que entra la gente empieza a ver arte el arte casi siempre fue manifestado en los atriles en los cuadros colgados y demás pero nosotros además de eso que se hacen exposiciones y todo lo referente a lo artístico quisimos plasmarlo en las paredes en las mesas así que empezamos a convocar a mis colegas amigos de la casa y bueno cuando ustedes muestren el lugar van a ver que hay arte por todos lados nuestro lema es aquí se respira arte puro exactamente y la gastronomía entra acá fusionándose muy bien desde el arte porque bueno nosotros apuntamos siempre a ofrecer unas opciones de comida natural fresca focalizamos mucho en los jugos naturales y en las ensaladas no convencionales y a la gente todo lo que es un poquito de cambio distinto le gusta más que nada que ahora hay una revolución de comer de una forma un poco más sana nuestros platos tienen nombres de artistas los tragos tienen nombres de artistas las ensaladas tienen nombres de artistas y bueno y la gente exacto perdón la gente viene predispuesta a ver arte y a sorprenderse en cada rincón se respira arte diría yo exacto viene a consumir arte arte por las clases que damos que bueno damos clases de alambre de mosaiquismo de pintura de intervención de muebles de todo y a consumir también arte en la parte gastronómica porque también el plantel se inspira para que los platos salgan lindos cada vez más creativos las ensaladas las ensaladas toda la parte la parte de platos principales la parte de postre así que bueno cuando la gente viene realmente viene a consumir arte y arte del mejor la propuesta la propuesta es perdón la propuesta es nunca dejar de sorprender al cliente entonces cada vez que la gente viene encuentra rincones distintos nuevos y ya no pueden creer que cada vez que vengan sigan sumando cosas porque llega un momento en el que uno cree que ya está que no hay más nada por hacer pero nosotras con Mirta en la cabeza de Mirta en la cabeza de Mirta que no para un minuto y siempre está con medidas creativas es una sorpresa constante y a nosotras nos llena de orgullo Gaby que manera de cerrar este último programa y en este lugar bueno único como los tenemos acostumbrados por eso les agradecemos una vez más muchas gracias que nos dejen bueno disfrutar este espacio despedir nuestro año de trabajo que ha sido muy intenso bueno todos los profesores de artes que ya cuatro años cinco años este es el quinto año ok vamos por más y bueno desde este lugar con El Río les comentamos a todos ya saben Pacheco y El Río Casa de Artistas un lugar único Dulce María y Dulce María para venir a disfrutar a respirar arte a tomar algo comer de lo más rico muy rico chicas muchas gracias nos vemos nos vamos a brindar por supuesto claro que sí ahí está continuamos llegamos llegamos así a nuestro cierre nuestro brindis el quinto brindis eso quiere decir que hace cinco años que estamos con ustedes por eso les queremos agradecer desde ya a los sponsors que hacen posible que artes esté en el aire que ustedes nos reciban en su casa a las empresas que hacen posible esto también a los profesores y por supuesto a todas las familias que nos ven desde el otro lado y por supuesto vamos a agradecerles a todo el equipo de arte a los camarógrafos al director a nuestra queridísima productora que la estamos acá la tenemos acá bien cerquita a la gente de maquillaje a Feli Aldat quien más no me quiero olvidar de nadie bueno la fotografía la fotografía Silvia Benítez también tenemos a a quien tenemos a Alejandro Méndez que también hace la parte de edición de videos que ustedes pueden ver en YouTube y bueno todo el equipo no nos queremos olvidar de nadie a todas ustedes muchísimas gracias por acompañarnos a todos y bueno hacemos a vos y a mí a vos y a mí ahí está y ustedes que están en casa gracias por acompañarnos y no nos queremos olvidar bueno también agradecerle a Mirta a Robaina a Dulce María que nos ha cedido este espacio bellísimo de Casa de Artistas en Martínez para poder disfrutar nosotros también este día junto a ustedes así que bueno por un 2016 lleno de bendiciones lleno de paz sobre todo de amor y de muchísimo trabajo para ustedes así es de mucha alegría y por seguir compartiendo mucho más arte con todos ustedes y con ustedes hasta el año que viene y que tengas un gran año chau ¡Gracias! ¡Gracias!